Redé López, el chofer de la línea 10, fue operado por tercera vez en el hospital Padilla, a donde llegó desangrado ayer luego de ser atacado durante un intento de asalto en su colectivo. En la mañana de hoy, la familia de la víctima estuvo presente aguardando novedades del cuerpo médico del hospital, quien aparentemente le dio un poco más de tranquilidad dentro del panorama crítico que vive el joven de 27 años. Al parecer los órganos afectados por el cuchillo del atacante dejaron de sangrar. Son claves las próximas 48 horas para definir su evolución. Ayer a la mañana tuvo dos intervenciones y anoche, no recuerdo bien si era 11, 12 de la noche, de vuelta otra vez. Pero a la madrugada nos dijeron que estaba un poquito estable ya. ¿También era por el sangrado? Por el sangrado, claro, por el sangrado que no lo pueden detener, detener el sangrado del hígado. Y eso va a ocurrir durante el día, más tarde, mañana, porque mientras no se normalice el funcionamiento del hígado. Por supuesto, no, 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 y aparte el cuerpo necesita acomodarse a semejante herida, ¿no?, que sufrió su hijo. ¿Y usted lo pudo ver anoche? Sí, no, sí, el horario de visita de terapia sí, sí, sí nos dejan pasar, sí nos dejan pasar. ¿Y sus señores están un poco más tranquilos? Sí, 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 o sea, somos los dos que podemos pasar, además. ¿Son los únicos dos que podemos? Sí, o sea, mi esposa, yo y mi hija, nada más. Contrariamente a lo que se dijo, López llegó al hospital no en una ambulancia del servicio 107, sino que fue llevado por un compañero de trabajo, por sus propios medios, que lo auxilió en el lugar donde fue atacado. Otro tema que la familia de López cuestiona es la difusión de una fotografía donde se ve al joven chofer cuando recibe los primeros tratamientos médicos. Piden explicaciones de por qué se tomaron imágenes en ese momento, violando su derecho a la intimidad. Quisiera que averigüen quién hizo eso, quién hizo eso porque inventan que fue en la 107 y en la 107 jamás existió porque lo trajeron en el colectivo. Y te digo más, no lo querían recibir acá en la vereda, el colectivo tenía que entrar ahí, estuvo como 10 minutos haciendo maniobra para entrar, porque no lo querían recibir acá en la vereda. No, no lo querían bajar ahí. No lo querían bajar, así que te imaginas el coche haciendo maniobra para que entre ahí. Y después sale la foto de la 107 que ni existió, en ningún momento existió la ambulancia. ¿Usted cree que salió de acá de adentro? ¿Y de dónde más me decís? ¿De dónde más va a poder salir si él estaba en la camilla de la foto? Está en la camilla de la foto. Así que quiero averiguar quién, porque de ahí salió, alguien la tomó ahí adentro. Y eso me van a tener que explicar. Pero cómo se entiende Néstor, usted que me acaba de contar, mire, nos estamos enterrando todos los tucumanos que tuvo que esperar 10 minutos casi, con el sangrado que tenía su hijo. No, querían bajarlo acá, tenía el coche y tenía que entrar para ir.